Para tener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Parece básico pero es clave a la hora de alcanzar metas ambiciosas como la de impulsar la construcción de un millón de viviendas. Con esta consigna, desde que inició el gobierno ha trabajado la ministra de vivienda. El año anterior cerramos con cifras históricas en materia de vivienda y en materia de vivienda de interés social, acercándonos cada vez más a la meta del millón, sino que arrancamos este año con los pies en la tierra. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en siete departamentos de la costa atlántica durante siete días, en jornadas diarias, con los siete nuevos gobernadores y con todos los alcaldes de cada uno de estos departamentos. Allí pudimos no solamente reiterar nuestro compromiso con estos departamentos, sino también presentar en detalle la oferta institucional del Ministerio de Vivienda y Agua Potable. Pero el plan de la ministra y su equipo de trabajo es continuar, presentando en cada región, de manera específica el ministerio, sus proyectos, los recursos y la manera como pueden hacer equipo con alcaldes y gobernadores. Tenemos que seguir avanzando hacia nuestras metas y nos encontramos un ambiente realmente esperanzador. Estamos viendo alcaldes y gobernadores con gran ímpetu y, lo más importante, con gran interés en avanzar en los temas de pobreza, de pobreza extrema, y allí en los temas de agua potable, saneamiento básico y vivienda de interés prioritario. Uno de los vagones principales de la locomotora de vivienda es el Fondo Nacional del Ahorro, a través del cual se inculca a cada colombiano el cambio de mentalidad para que ahorre, se esfuerce y, en lugar de pagar arriendo, compre su casa. Hemos avanzado el año anterior. Cumplimos con una meta de desembolsar cerca de 20.000 créditos a familias pobres en su mayoría y, lo más importante, la mitad de ellas, familias pertenecientes a la economía informal. Estamos buscando permanentemente mecanismos nuevos para que más familias colombianas logren tener un crédito para la adquisición de su vivienda. Aquí, el gobierno nacional, los gobernadores y las alcaldías tienen una gran tarea, pero las familias nos pueden ayudar también. Todas las familias que estén pagando un arriendo pueden, por supuesto, dejar de pagar el arriendo y volverse propietarias pagando con esos recursos un crédito de vivienda. Hay personas que esperan que las cosas sucedan. Hay personas que ven que las cosas suceden. Pero hay personas que hacen que las cosas sucedan. El Ministerio lo está haciendo. Ahora ustedes deciden. El 2012 es el año para ahorrar y es el año para comprar vivienda.